hola mi gente hermosa mi gente linda una vez más bienvenidos al canal de filósofos 777 y vamos a hablar en vista de este despelote que se está armando porque de verdad hay un despelote inmenso en las redes sociales le están tirando duro a maría corina le están tirando duro algunas latina de traidora o de divisionista cuando de verdad todos sabemos que estamos es lo que ha hecho es luchar por allí algún irónico en una red social que me hizo molestar dijo el día de hoy si maría corina tiene la solución porque no ha resuelto el problema y yo le respondí pedazo de pendejo si el problema no lo resuelve una sola persona si ella no ha podido resolver el problema porque nadie la respalda aquí en venezuela hay un montón de misóginos que creen que las mujeres no tienen derecho a ser presidentes y por esa razón esta mujer no ha podido hacer nada ahí le aclaro la la pregunta al ignorante ese que se puso a escribir de esa manera bien siguen los rollos abiertos sabemos vuelvo repito tengo por buena fuente de que capriles está haciendo sus movimientos en miras a que maduro le quite la inhabilitación él se está prestando para todo esto a fin de que poder participar como diputado lanzarse a diputado porque él anda buscando poder entrar otra vez al gobierno a ver cómo por qué lado se mete entonces hubo una un tira y encoge entre américo de gracia con capriles américo de gracia acusó a capriles de ególatra de querer lavarle la cara a maduro venezuela no se lo va a perdonar nunca así es américo de gracia diputado de la asamblea nacional por el estado bolívar afirmó este lunes 31 de agosto que algunos factores o allegados democráticos tienen la intención de continuar manteniendo en el poder al régimen de nicolás maduro a pesar del rechazo de la comunidad internacional y su carencia de legitimidad tengo la ligera sospecha de que nadie puede chuparse los dedos de que detrás de esto quien pretenda lavarle la cara maduro y nada más y nada menos que quien fue nuestro candidato presidencial dos veces enrique capriles y eso para mí es absolutamente grave porque ponen evidencia que tiene más sentido para él su oportunidad de gólatra que la responsabilidad de salvar a venezuela y de seguir estando en el camino de la tragedia de maduro y de que el país siga dirigido y controlado por la organización criminal que es el narcomadurismo eso no se lo va a perdonar venezuela nunca al señor capriles expresó américo de gracia y lo segundo y lo apoyo y estoy de acuerdo durante una entrevista concedida el parlamentario se refirió a las supuestas negociaciones que hay entre el oficialismo y algunos sectores de la oposición con el fin de concretar concesiones como los indultos que anunció maduro este lunes y en día en días pasados capriles rados que cuestionó las bases del llamado para la construcción de una nueva alianza opositora para enfrentar el oficialismo que hizo el presidente intendente juan guaidó además se mostró en contra de la abstención a las próximas elecciones parlamentarias programadas para el 6 de diciembre recordemos que capriles tiene como consigna llamar a la gente a votar al igual que la traidora de lady gómez gobernadora del táchira quien también está de acuerdo con salir a votar a una sabiendas de que por decreto ya el 52 por ciento de las elecciones las ganó el presub sin haber participado porque lo establece la nueva el nuevo la nueva ley interna del cne y aún así estos piensan salir a votar cuando saben que en las elecciones van a recoger el 48 por ciento y ese 48 por ciento hay un 17 por ciento de diputados que no pertenecen a ningún estado y que no van a ser escogidos tampoco adicionalmente allí al de acuerdo a la papeleta de votos todo va a ser una tramoya que ya está cuadrado numerado ya hicieron las los análisis técnicos y lleva una relámpaga de lo que la gente va a ir a escoger supuestamente es ese 48 por ciento quedándose maduro desde ya con el 52 por ciento hay gente que quiere seguirle juego al fraude electoral con el dicho de que el que no vota no puedes opinar el que no vota no tiene derecho a opinar el que no vota señoras y señores vuelvo y repito y les soy claro aquí nadie va a salir con votos ninguna narcotiranía aunque hay una consigna por allí de decir nadie va a salir con intervención pues entonces hagamos una consigna unida ya que están llamando a la unidad nadie va a salir porque de hecho nadie va a salir a las calles a protestar nadie va a salir a trancar vías nadie va a salir cierto esa es la idea esperemos a que donald tron agache el dedo a que donald tron decida dar el paso es lo que ha decidido todos los venezolanos si vamos a ver hasta cuándo se cansa venezuela yo creo que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista y bueno pero por la parte política pues síganse agarrándose de la greña quien le dé la gana pero yo no creo que por la parte electoral se pueda encontrar una salida son las opiniones personales de este servidor así que yo ya no le hago juego a esta gente el que quiere votar vaya y vota y haga lo que le dé la reverenda gana y el que no simplemente manténgase en sintonía con la resistencia que la resistencia tiene muy claro que la única manera de conseguir aquí la liberación es a través de la paz 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 que hay que darle de las herramientas que deben llegar a la mano de la resistencia y bueno dale parejo como dijo por ahí un locutor hasta aquí la información un abrazo rompe costillas mil bendiciones para todos ahora sí gracias y